¡Baaah! Ya, cabrón ¿Quieres ganar? Si, pues bueno, quiero matarle a un bicho ¿Quieres ganar un bicho? ¡Ah! Son maricones ¿Yo? ¿Yo la hago? Es un buen asiento ¿No te tiras para atrás? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No te tiras para atrás! ¡No te tiras para atrás! ¡Ale, bueno! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! ¡Ale, bueno! ¡Una, bueno! Cambio Bueno, yo caché que vos tenís kit de cambio de pistera Las horas y el disco es chico, eso es de pistera ¿Sí vos? ¡Oh! No, 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 no No, 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 no Están cayendo ¡Gotta, Juan! ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? ¡Oh, qué chido! ¡Qué maldolo! ¡Ah! ¡Suscríbete! No, no, no ¡Suscríbete!